El Senado ve el proyecto que impone un arbitrio al barril de petróleo y sus derivados tras este ser aprobado ayer en la Cámara de Representantes. Se espera que los legisladores de la Cámara Alta presenten hoy enmiendas a la medida, entre las que se destaca una posible sindicatura a la Autoridad de Carreteras, si esta no cumple con una serie de estatutos que medirán su operación. El proyecto conocido como La Crudita impone un alza de hasta 15 centavos al costo actual de la gasolina con el fin de inyectar dinero al Banco Gubernamental de Fomento y pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras que asciende a más de 2 mil millones de dólares. De aprobarse en el Senado, el impuesto será efectivo a partir del 15 de marzo del próximo año. En otras noticias, San Juan fue seleccionada entre las nuevas 100 ciudades en el mundo con mayor voluntad para adaptarse y resistir. La iniciativa de la Fundación Rockefeller es un programa internacional que reconoce ciudades que muestran voluntad para adaptarse a los problemas que enfrenta. Incorporarse a esta red de ciudades resistentes permite acceso a fondos para financiar el cargo de un funcionario quien se encargará del plan de adaptación y apoyo para desarrollar estrategias de recuperación. San Juan comparte la lista con Chicago, Boston, Cali, Colombia y Barcelona, España, entre otros. Y en temas económicos y comunitarios, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, presentó hoy la iniciativa Condado Reverdece. La misma es un programa de redesarrollo comunitario para residentes, turistas y visitantes que pretende crear alianza entre la comunidad, los comerciantes y el municipio, con el fin de realzar el atractivo del condado. Esta es una de varias iniciativas que han despertado durante los últimos años para motivar la unión comunitaria para fines de desarrollo. Y el Comité de Enlace Comunitario de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública celebró el Simposio Voluntario Agente de Cambio, La actividad dirigida a jóvenes de las distintas escuelas del país contó con invitados especiales quienes promovieron la labor voluntaria como parte de la aportación ciudadana para la transformación social. El Comité de Enlace Comunitario realiza periódicamente actividades para fomentar el voluntariado con el ejemplo de servicio. Y para ver estas y otras noticias visite nuestra página de internet noticias247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Hasta la próxima.